hola qué tal amigos saludos buenas noches bienvenidos lo dijo junior muñiz estamos en vivo en lo dijo junior a través del concepto f radio gracias por estar con nosotros un robo de auto a mano armada que se convirtió en una pesadilla para una familia en camuy fue reportado anoche y quedó grabado en vídeo según la policía así trascendió en la tarde y noche de hoy este vídeo ha recorrido las redes sociales y está siendo utilizado por los medios de comunicación el momento en que esta señora de 32 años se está despachando gasolina en camuy en una gasolinera obviamente y es sorprendida por un asaltante quedó grabado en las cámaras de seguridad de la gasolinera el call jack in en este puesto de gasolina perpetrado a esta señora a su sobrino de 8 años y al abuelo del menor que fue captado en vídeo según el teniente carlos vélez de el cuerpo de investigaciones criminales de arecibo el oficial señala que las imágenes que han sido divulgadas corresponden a la grabación de un móvil de pietaje que se obtuvo de las cámaras de seguridad de la gasolinera ubicada en el kilómetro 93.5 en la carretera número 2 a la altura del barrio membrillo de camuy indicó que espera que próximamente se puedan suministrar el vídeo que al momento no ha podido ser recuperado del sistema de cámaras de seguridad por un problema de acceso a la cuenta donde se almacenan las grabaciones el teniente vélez explicó que los hechos ocurrieron anoche 8 y 30 de la noche cuando la fémina llegó hasta la gasolinera a despacharse gasolina como les dijimos en su vehículo mitsubishi si ustedes pueden verlo un vehículo de cuatro puertas vamos a ver si podemos echarnos hacia el lado para que puedan ver el vehículo entonces mientras el hombre estaba la mujer estaba despachándose gasolina llega este individuo se le acerca por la parte posterior la encañona con un arma de fuego y le dice que le entregue las llaves del vehículo está ella identifica un arma aniquilada dentro del vehículo se encontraba el menor de edad señoras y señores el menor de edad estaba dentro del vehículo de unos ocho años el vehículo también dentro del vehículo estaba el padre de la joven de 79 años y el niño el individuo le abrió la puerta para que se bajaran y se llevó el vehículo con todo el funcionario vía telefónica la mujer de 37 años no de 32 de 37 años su sobrino y el abuelo no fueron agredidos no sufrieron ningún tipo de daño según la policía se encuentran en buen estado acotó previamente el menor fue identificado por las autoridades como hijo de la mujer pero luego aclararon que se trataba de un sobrino el vehículo fue recuperado horas más tarde en el residencial en un residencial en aguadilla indicó el teniente un informe actualizado de la policía revela que el vehículo estaba frente al edificio 36 del residencial agustín stall en el barrio borinquen de aguadilla el sospechoso no tienen nadie sospechoso pero la investigación no se está llevando nos está llevando a que tal vez es el mismo grupito que ha estado haciendo este tipo de fechoría kayaking robo de auto a mano armada en el área de aguadilla y de arecibo dijo el teniente vélez hernández el director del 6 de arecibo informó que la organización que se presume ha estado involucrada en este incidente ha perpetrado unos cinco kayaking en el área noroeste arecibo quebradillas atillo aguadilla todos esos pueblos y hacia el norte central camuy etcétera próximamente creo que ya esta semana lunes o martes vamos a estar sometiendo el caso puntualizó el teniente el carro recuperado se llevó o se selló para proceso de huellas dactilares y vamos a posteriormente a continuar con la investigación señaló vélez hernández señoras y señores increíble un caso muy preocupante una situación muy preocupante el teniente resaltó que el patrón de call ya quien en gasolinera se ha repetido en varias ocasiones en los pasados días incluyendo dos robos al mismo tiempo llegan dos individuos o tres en otro vehículo se bajan dos armados roban dos carros se llevan los dos carros y el otro vehículo el tercero sale de el lugar principalmente en gasolineras por lo que se está aconsejando la población a ejercer precaución y estar alerta que tengan mucho cuidado dice la policía se bajan del vehículo y miren para todos lados antes de bajarse del vehículo y si ven algo sospechoso de inmediato que llamen a la policía de esa manera podríamos estar llegando al lugar e intervenir con las personas que sean puntualizó el teniente según la policía este caso aumentó a 73 el número de casos de call jack inregistrados en lo que va del año 21 casos más que los que se habían reportado el año pasado a esta misma fecha señores siempre lo estamos diciendo estamos con poco personal la policía está funcionando con poco personal lamentablemente y esto está repercutiendo en que la policía no está pudiendo llevar a cabo los trabajos como debe ser lamentablemente no se está dando efectivamente con los trabajos entonces no podemos no se puede dar un índice de control está como todo fuera de control el bajo mundo está haciendo de la suya la delincuencia está rampante en puerto rico y nos reiteramos la policía necesita más personal esperemos que que definitivamente se podrá se pueda contener esta situación que lamentablemente nos está afectando a todos vamos a ver el vídeo vamos a ver si por aquí estamos teniendo problemas con él con la cámara vamos a ver el vídeo completo para que ustedes puedan tener una idea de cómo cómo fue que se suscitaron los hechos gracias al periódico el nuevo día tenemos el vídeo disponible vamos a ver si podemos ponchar el vídeo solo ahí está ahí está el vídeo ustedes pueden observar ahí se acerca el individuo por la parte posterior de la señora del vehículo que está el missubishi gris la señora es empujada por el individuo le entrega las llaves y sale caminando hacia el otro lugar y está el señor de 79 años abuelo del niño padre de la señora el niño está en la puerta en la parte de atrás el niño está descalzo el niño está descalzo ustedes puedan podrán ver cómo el niño sale de el vehículo corriendo y el y dejan las puertas abiertas el individuo hace casi lo imposible por cerrar las puertas y sale de prisa en el automóvil rumbo a un lugar desconocido luego trasciende que el vehículo fue recuperado en el área de aguadilla vamos a ver señoras y señores agraciadamente no apareció quemado o dañado chocado estos vehículos son robados para cometer otros tipos de fechoría muy lamentablemente señoras y señores así las cosas esperemos que esto se pueda aclarar quiénes son estos individuos que pertenecen a esta ganga de robacarros cometiendo fechorías por todos los pueblos de puerto rico lamentablemente tienen en vilo a las autoridades tienen en vilo a la ciudadanía nos merecemos un poco más de paz y tranquilidad definitivamente lo dijo júnior restaurante deleite en el cian si profesional plaza barinas ya un co 7 8 7 9 8 7 80 88 el desvío 1 detrás del ñato ramírez ya un co 8 5 6 22 15 café bakery en calle 25 de julio ya un co 8 5 6 82 69 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 4 4 9 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 3 9 4 15 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 m y m auto service comercio final yauco 267 31 36 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 5 6 52 11 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 00 00 al revés al revés al revés a